Peñolora Monde presenta La Lugo Neña También un saino sancocho Lequeador de linalares Engrenos para las carreras Y para guardarse los talares ¡Ay, señor! Golazo muy bien, sin vao Epidemia de un negro veo No tiene ocho abrazas La yema corto en un partero Rancho de pesca negra Patilla para el fogón Donde siempre canto coplas Para la doña de mi amor ¡Se ve la segunda! ¡Coloramonte, señor! ¡Ale, trito! Los hornos cantan a dúo Las calandrias y sorzales Me hacen la gran siesta En día de temporales ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Yo pego Zapatela chana Tengo unos puntos rastreros Pa' cuando llegue el invierno Son buenos pa' los majanes Y a por demás, quirquicheros ¡Coloramonte! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Soy muy feliz donde vivo Siento que nada me falta En el monte de canta chunya Le contestan las charatas Mi gancho de teja negra Patilla para el fogón Donde siempre canto Copa para la dueña de mi amor Cantabas con su esperanza Ha 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 ha! Gracias.